No te vayas a lesionar, esto es solo un booty call Esto es solo un booty call, esto es solo un booty call No me hables de amor, esto es solo un booty call Esto es solo un booty call, esto es solo un booty call No me digas que me amas, sé que eso es mentira Hasta tu amiga me tira, si supiera como me mira No me hables de amor, que la flor tiene espina Pelas baby son divinas, por eso la chingo en rutina Any drum talking backwards, they sit on my face, I eat first Then I tell them I'm playing reverse, deliver how my feels and interns She skipping class, no midterms, Izzy hugging my dick Put the lips out the liquor, make her cry when she make me come quicker I ain't tripping no, y toma y disfruta, la vida es solo una Por eso se lo pongo hasta el fondo y la baby es octiva Con calma absoluta, ella me quiere enamorar No me pienso dejarla, y yo sé que tú quieres ser la única Pero conmigo eso nunca va, porque yo tengo mucha más Y aunque tú seas mi favorita, no te vayas a listen Esto es solo un booty call, esto es solo un booty call Esto es solo un booty call, no me hables de amor Esto es solo un booty call, esto es solo un booty call Esto es solo un booty call Yeah, y eso sí, no te miento Chingamos como en Bank Bros Mami lo siento que te dejo con esos lame hoes Es que no estoy en sentimiento Pa' chingar tengo talento y me encanta tu movimiento Yeah, and each one talking backwards They sit on my face, I eat first Then I tell them I'm playing reverse They love how my feels and interns She skipping class, no midterms Is he hugging my dick with the lips out the liquor Make her cry when she make me come quicker I ain't tripping no, y toma y disfruta, la vida es solo una Por eso se lo pongo hasta el fondo y la baby es octiva Con calma absoluta, ella me quiere enamorar No me pienso dejarla Y yo sé que tú quieres ser la única Pero conmigo eso nunca va Porque yo tengo muchas más Y aunque tú seas mi favorita no te vayas a lisonar Esto es solo un booty call Esto es solo un booty call Esto es solo un booty call No me hables de amor Esto es solo un booty call Esto es solo un booty call Esto es solo un booty call Esto es solo un booty call